5,4,3,2,1 Ahí va Swag sangrados Siguiente golead Y 17, vale Vámonos aquí Arrematamos golead y cuidado blade en movimiento, vale Cuidado trance zapi Un poco pocho este rampeo Solo a que fasea mapa Un poco pocho, pero no pasa nada Cuidado con el suelo, blade fuera en 3 segundos Atentos blade Más dispel y link, stacker Más dispel y link Ahí va ¿A ustedes no da vértigo verme aquí en el borde? A mi me da mucho vértigo tío, de verdad Siento un poco de vértigo lo que está aquí Tipo, si me caigo y si me tropiezo Si el personaje se tropieza Un poco de vértigo Preparamos el blast En 3 2 1 Blast, blast, blast Gripen Metal Gear Blast Blade fuera, voy yo lejos Voy yo lejos Vale Voy yo primero Luego Akane Luego trance Siguiente calavera, venga Trance y zapi Cuidado suelo, vale Calavera, calavera, calavera Zapi Zapi, llévalo Luego Bradwen Shoem Pulse calavera, venga, que nos flote Bien Se ha perdido uno, no? Lo tiene Ico Como que Ico Como que Ico? Ah, no, no, no No lo llevo, pero Yo he llevado el mío Matarlo Matarlo y llevarlo, por favor El que sea, me la suda ya Llévalo, rápido Limpio Sagrado conmigo si podéis Lo dejo aquí en medio Vale, faseamos Tírame eso cuando salga Lo tienes, venga, posiciones Vale, va bien Limpio Sagrados Tío, tío, el levante El levante Plate fuera y erupción bien puesta No puedes ir Full golead Atento 6, Mico En 8 segundos Stacked en lila Full golead, atento flecha Ahí viene Right Full calavera todo el mundo Full calavera Cuidado con ese que no me de Erupción En breves La ponéis bien Full calavera Limpio Sagrados Limpio Sagrados Limpio Sagrados ¿Totem de speed qué, tío? Limpio Sagrados Limpio Sagrados Eso queda aquí atrás, no pasa nada Full golead Venga Seís Mico Stacked en lila que seís Mico Seís Mico Lila, lila Tento flecha Cuidado con esa gente de la izquierda Full golead, venga Por favor, no llevéis a la bot de excursión Entretadme el cliff Vale Se suaqueo yo esto Erupción Ponerla bien Full golead que no hay healing Venga Venga Calavera a todo el mundo No quiero te prender los packs Calavera Y cliff al boss Calavera y cliff al boss Seís Mico Stacked en lila Atentos flecha Atentos flecha Y ahora cruz todo el mundo Y boss Boss, 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 boss Gripecaltras Boss y cruz, venga Calavera, osea cruz, perdón Cuadrao, coño Limpio Sagrados Soak Y Goliath Erupción Erupción en uno Cámbialos Masipu Backup Lila, lo hago yo Dos pelotillos Yo Goliath Goliath Meterlo en la posición por favor Que no rebotemos cuando haya cosas Blade fuera en un segundo Cuidado con el suelo Blade Entramos en fase de no healing en breves Erupción, vale Dejar a la gente topeada Dejar a la gente topeada Venga Cuidado suelo Erupción Total limón Arriba vida si sois híbridos Batrelos Llévate esto Llévate esto Preparaos eh Si, si Espera, espera, espera No le peguéis No le peguéis Pero es para que esté por aquí Blade, Cristalize, Erupción y Blast Cristalize Soak No peguéis, no peguéis Hay uno al 35, dejad de pegar Eruption y Blasteamos Dejar de pegar eh ¡Soak! Traetelos Venga Blast, 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 Blast증 Blastden Blah, 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 blah Yorves Jho, Roque, Stark, Krilly, Zapi Roque ¿Pero que no me deja cogerlo? Stark Si se pierde no pasa nada Krilly No matéis a gente por ir rápido Cuidado suelo Zapi Hago malcar de Superman Yo, yo sí Keko Vale, cuidado no reboteis No sé quién era de cuadrado pero no ha venido Blade, fuera Hay que matar a este ultimo Blade, instalaise y erupción, no tengáis prisa, no matéis a calavera aún, no matéis a calavera, blade fuera Vale, pegadle, 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 solo se limpian dos, pegadle, lo matamos Darle, no lo cojáis, por favor, la potiva después Dejádmela a mí, dejádmela a mí, no, no lo cojan, vale Eruption, soque erupción y lo pones, backup de lila, no lo pongas aún, eh, tienes 10 segundos Y safe spot ahora Venga, safe spot Venga, ponlo, cuida el suelo, que no rebote, esconderos Wicked Blade no la hace Vale Venga, posiciones, posiciones Féllamelo más de open, agar sal Eh, grip a este que instaláis, vete lejos y gripealo, gripear eupawn Cuando vaya a caer el petróleo, salir, salir, no lo soqueéis Grip Venga, Wicked Blade fuera ahora, a la derecha, no toquéis estos as mucho, vale No los toquéis Blade a la derecha y erupción Solaba el pericel, pero bueno Eruption Dejadlo ahí, dejadlo ahí, dejadlo ahí, dejadlo ahí, dejadlo ahí, eh Millón, ma Aquí estáis el mío, eh Pero que hay Seis Mico, está que lila para siempre, no lo firméis, calavera, full calavera, full calavera, seis Mico, vale Full calavera todos Tanto flecha Calavera, eh Y Blade ahora después de esto VL Fuegos calavera, fuego calavera ¿Qué me ha dado tío? ¿Oti? Blade a la derecha, mover la Blade a la derecha Cuidado, no estéis en línea Venga, full bosses Eruption, Soak Eruption Sí, sí Y Crystallize ahora, ¿vale? No toquéis estos adds, full bosses Crystallize, limpiados conmigo aquí a la derecha Y shackear Soak y Seis Mico, ¿vale? Está que es lila para Seis Mico Está que es lila para Seis Mico Está que es lila para Seis Mico, atentos flecha Ahí va Blade fuera, primero Blade, primero Blade No os pongáis a la derecha, esperaos Voy a ponerme a beber aquí Ahora lo hace, eh, después de la Blade Toto el limón Viene Seis Mico, ahí va Flecha Full bosses Pegarle al tío, pegarle al tío Full bosses, full bosses Pegarle a Crassel Potis, todo lo que quede, venga Ahí está, venga Soak, Soak Boses, venga, bosses Rematar Blade fuera, hay un Blade, hay un Blade Good fucking job, good fucking job Blade fuera, ponedlo fuera Por favor Por fin Llegate a la mierda ya Me cago en tu muela Oro, me cago en su puto oro Joder Por fin Por que no quieres eso, por favor Uff Dios mío, que asco, eh Iba a reír de ti ¿Quién era el de Soak? ¿Quién era el de Soak? ¿De Rojo? Porque he salvado yo el try, eh No llegabas He llegado, he llegado, he llegado He llegado, he llegado Bueno Good job, vale Lo he dicho Lo que he dicho muchas veces Ha sido Un progreso fantástico Como siempre Dinamitado por unos últimos días de troleo extremo ¡Ánimas! Que es la marca de esta aquí Es la insignia Es como si ¡35 de ánimas! No sé No Aquí hemos nacido con una pierna de Messi Y otra de Arbelova Literal En plan Bueno Que yo quería, eh Buah Lo que yo quería Ya Ha 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 ha. Gracias.